Vaya Sabor Sabor Sir, sir Sir, sir, sir Si, sir No, es para acá Dis Muro de Cristo ... ... Un día ... ... Donde se siente la semana. Saludos, Saludos. Saludos a todas las suscriptoras. Bellas y hermosas. México, España, Estados Unidos. Colombia. Saludos. ¿Qué estás comiendo ahorita? Un poco de revuelta. Venimos por el centro. El comedor Mirna. El costado a la par de la pastelería francesa de San Miguel. El centro de San Miguel. ¿Te despidas de ahí? Saludos, bendiciones. Suscríbanse a nuestro canal. Denle like. Bendiciones para todos. Bendiciones. Hasta la próxima. Suscríbanse.